Hola, ¿tienes un minuto? Esta semana me pongo en tu piel como persona que dirige una organización o un departamento de esa organización, con toda esa responsabilidad, sobre todo enfocado a un tema que es crítico, que es si debemos tener una presencia en las redes sociales o no. Yo te entiendo, no tenemos tiempo, tenemos la agenda a tope como para andar perdiendo el tiempo con un tema como LinkedIn o cualquier otra red social. Pero sin embargo, es cierto que también hay unas oportunidades que quizás estamos dejando pasar. Y por eso, pensando en ti, pensando en tu formato de trabajo, he realizado un trabajo que es 21 cuestiones clave para poder tener no solo una presencia activa en esa red, sino poder tener un retorno y que eso además te ocupe el mínimo tiempo posible. Eso lo he dividido en tres fases que se llaman ser, estar y destacar. Y la última, tú eliges si quieres destacar o prefieres tener una presencia más discreta. Pero en cualquier caso, en esta semana te hablo de estar, que es como configurar un perfil para que sea atractivo, suficiente, como para que los demás miembros de la organización, de tu organización por lo menos, tomen ejemplo de él. Muy bien, pues te veo la semana que viene con SER.